Bendito el Cordero de Dios, Aleluya San Mateo capítulo número 6 Vamos a ubicarnos en el verso 22 Y en el verso 23 Capítulo 6 del Evangelio de San Mateo verso 22 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará lleno O estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay es tinieblas Cuantas no serán las mismas tinieblas Vamos a orar, vamos a pedir al Señor Para que nos bendiga en esta mañana A través de su palabra Padre eterno que estás en los cielos Te alabo y te bendigo en este día Oh Dios, gracias por este tiempo precioso En el cual tú te mueves y te glorifica De una manera muy especial Oh Dios, gracias por esta iglesia Gracias por tus siervos Gracias por esta familia A quien tú le has entregado Esta gran responsabilidad Y has honrado con tus promesas Tú los has honrado a ellos Has honrado a tu siervo Con las promesas que tú le has entregado Gracias por todo lo que haces Y por todo lo que seguirás haciendo Gracias por todo lo que has hecho Y por todo lo que viene de camino Gracias Padre eterno Ahora Dios mío Entréganos tu palabra Danos por medio de tu palabra La bendición que nuestras almas necesitan En este día Te lo rogamos En el nombre precioso de Jesús Recibe gloria y honra Padre Por Cristo nuestro Señor Amén Gloria a Dios Pueden sentarse amados Gloria al Señor Vamos a hablar en este día Sobre la lámpara del cuerpo Y deseo referirme A esto Por la importancia Que tienen nuestros ojos Quiero que visualicemos un poco La forma como Dios Nos ha dado a nosotros Un privilegio tan grande Que después de la visión humana Que nosotros tenemos Podemos tener Una visión espiritual Que nos permite Contemplar más allá De lo que nuestros ojos físicos Pueden ver El Señor hace aquí una comparación Con esto Y nos habla acerca De la lámpara del cuerpo Una lámpara en nuestro cuerpo Resulta hermanos que En la antigüedad El uso de la lámpara Era un asunto Muy Muy común Dentro del pueblo Pues las redes Eléctricas Que hoy tenemos Pues No podemos imaginarnos Que existieron En aquel tiempo Se utilizaba la lámpara Cuando el pueblo De Israel Entró a la tierra prometida Fue Cuando ellos Conocieron Más exactamente El uso de la lámpara Y ellos copiaron El Este modelo De los cananitas Era quienes Utilizaban Como una vasija De barro Dentro de esa vasija Colocaban el aceite Y un tubo Alargado Pues Sostenía una mecha Que producía La luz Y por supuesto Pues para que La vasija Pudiera Generar la luz Debía Contener El aceite Unos mil años Más tarde La lámpara De Mesopotamia Fue utilizada Por ellos Copiaron también Ese modelo Porque era una lámpara Un poco más moderna Y entonces A través de esa lámpara Ellos podían Tener un poco más De seguridad En el asunto De De la De la mecha Como tal Que no se No se No se quedara En el camino No se saliera Del envase Que contenía El aceite Ya que ellos Tenían que desplazarse Tenían que enfrentar Batallas Tenían que Salir en las noches Y Era Pues muy Susceptible De perder La La mecha Que contenía La lámpara Un poco más adelante Entonces ellos Adoptaron la forma De las lámparas De los griegos Era una lámpara Un poco más moderna Más atractiva Tenía una decoración Un poco más Brillante Era una lámpara Un poco mejor Y así sucesivamente Ellos fueron Cambiando el uso De las lámparas Hasta que llegaron A utilizar Las lámparas De base Eran unas bases Que se hacían De madera Y quienes Tenían un poco Más de posibilidades Utilizaban Una lámpara De cobre Y entonces La colocaban A la entrada De la casa Y sobre esa base Colocaban La lámpara Las personas Que no podían Hacer una base O no les daba El tiempo Para usar la base Entonces venían Y la colocaban Sobre un almud Que es cuando Nos dice la Biblia Que el que tiene Una luz Pues no viene Y la esconde Debajo del almud Sino que la coloca Sobre él Para que ilumine A todos los Que están en casa Así que el uso De la lámpara Era muy frecuente Y cuando Alguien Pues en En la lejanía Del desierto O en alguna De sus Adyacencias En la noche Después de cerrar Las puertas De reunirse Con su familia Ellos venían Entonces Y encendían La lámpara La lámpara Hermanos míos Era algo Bien importante Para los viajeros Para los Peregrinos Para los que Iban por aquellas Travesías Tan largas Porque cuando Ellos veían Una lámpara Encendida Ellos sabían Que en esa casa Había vida Que habían Posibilidades Para ellos De refugio Porque cuando La lámpara Estaba apagada Eso indicaba De que nadie Podía llegar A esa casa Porque no había Posibilidades De refugio Pero cuando La lámpara Se encendía Entonces el Peregrino El que iba Por todas Aquellas Aquellos lugares Inhóspitos Entonces Encontraba Una luz Y decía Que bueno En esa casa Hay vida En esa casa Hay posibilidades De refugio Cualquier cosa Yo puedo llegar Hasta esa casa Porque la lámpara Está encendida Por eso es que El libro De los salmos Nos habla Acerca de La importancia De que se Encienda La lámpara Y el dice Señor Tú encenderás Mi lámpara Porque donde Hay una lámpara Encendida Allí hay vida Allí hay bendición Alabado sea el nombre Maravilloso del Señor Así que la luz Es muy importante Hermanos amados Y las lámparas Encendidas Como la de las Diez vírgenes Sabemos que Cinco de ellas Pues las lámparas Estaban preparadas Para recibir al esposo Pero hubo otras vírgenes Que las lámparas No estaban preparadas Porque no contenían aceite Pero cuando las lámparas Estaban llenas de aceite Entonces las lámparas Podían arder Y podían generar Aquella luz Que se necesitaba Para poder transitar O para iluminar En las noches En la espesura De la oscuridad Podían tener luz Y podían ver Aquel lugar Completamente iluminado Que importante Entonces hermanos míos Que la lámpara De cada uno De nosotros Que son nuestros ojos Según lo dice el Señor Que nuestra lámpara Esté en las mejores Condiciones En este tiempo Que nuestra lámpara No se apague En esta hora Que nuestra lámpara Esté encendida Pero Lo más importante Es cómo está Nuestra visión espiritual En esta hora Cómo estamos viendo Con nuestros ojos El Señor nos dice Que si nuestros ojos Son buenos Pues todo nuestro cuerpo Estará iluminado Estará lleno de luz Hermanos amados Cuando hay una buena visión Espiritual Entonces nuestro cuerpo Será impactado Por lo que Dios Nos va a mostrar Por lo que el Señor Va a producir En cada uno de nosotros Por la manera Como nosotros Vamos a empezar A ver las cosas Que Dios nos quiere mostrar Con nuestros ojos físicos No podemos ver Lo espiritual Con nuestros ojos físicos Vemos una parte Vemos lo que está Delante de nosotros Pero con nuestros ojos Espirituales Nosotros vamos a ver Todo lo que el Señor Quiere mostrarnos Todo lo que el Señor Quiere hacer Todo lo que viene De camino Todas las cosas Que el Señor dice Que tengo preparado Para ti En esta hora Yo quiero referirme A por lo menos A tres pasajes En esta mañana Quiero referirme En el libro de Génesis Capítulo 21 A un caso Bien importante Quiero referirme Al caso de Agar En esta mañana Vamos a ver Cómo estaba Agar Realmente En el capítulo 21 El verso 14 Dice Entonces Abraham Se levantó Muy de mañana Tomó pan Y un odre de agua Y lo dio A Agar Poniéndolo Sobre su hombro Y le entregó El muchacho Y la despidió Pero luego la Biblia Dice que ella salió Y anduvo errante Por el desierto De Berseba Le faltó El agua Del odre Y entonces Dice Y echó Al muchacho Debajo De un arbusto Y se fue Y se sentó Enfrente A distancia De un tiro De arco Porque decía No veré Cuando el muchacho Muera Y cuando ella Se sentó Enfrente El muchacho Alzó su voz Y lloró Y oyó Dios La voz Del muchacho Y el ángel De Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios Ha oído La voz del muchacho En donde está Levántate Alza al muchacho Sostenlo Con tu mano Porque yo Haré De él Una gran nación Pero llegamos Al verso 19 Entonces Dios Abrió los ojos Fíjese bien En esto Dios Abrió los ojos Y vio Una fuente De agua Y fue Lleno El odre De agua Y dio De beber Al muchacho Y Dios Estaba con el muchacho Y creció Y habitó En el desierto Y fue tirador De arco Bendito el nombre Del Señor Hermanos amados Vemos aquí Un caso Realmente Triste Por una parte Porque Agar Estaba pasando Por una serie De circunstancias Muy difíciles Agar Dio a luz Un hijo Y este hijo Pues trajo Una serie De conflictos En el hogar De Abraham Y una serie De conflictos En la vida De Sara En la vida De Agar Y en la vida De Ismael Por supuesto Decisiones Que se tomaron Apresuradamente Ocasionaron Todas estas Circunstancias Y nosotros Y nosotros Vemos aquí Que el conflicto Fue tan tremendo Porque yo me imagino Abraham Pendiente de Ismael Y a su vez Pendiente de que Agar Atendiera bien Al muchacho Pero por otro Pero por otro lado Sara Estaba Llena de celos Al ver Lo que estaba Ocurriendo Con las atenciones Desmedidas De Abraham Ya en su vejez Un hijo El hijo De su vejez Y ahora Abraham Pues estaba Tan pendiente Del muchacho Que acababa De nacer Que estaba En casa Que era La alegría De su corazón Ahora Y que Él lo veía Como el cumplimiento De la promesa De aquella promesa Que había tardado Y había tenido Que esperar Y esperar Pero ahora Abraham veía Que había llegado Un hijo Y él lo veía Como el hijo De la promesa Pero Las cosas No estaban Planteadas Por Dios De esta manera De tal forma Hermanos amados Que ahora Lo que surge Es un problema Inesperado Dentro de la familia Un problema Terrible En la vida De Abraham En la vida De Sara Y en la vida De Agar Al punto De que Abraham Tuvo que tomar Una decisión Y pedirle a Sara Que saliera De la casa Amén Pedirle a Agar Perdón Que saliera De la casa Él tiene Que tomar Esta decisión Y Abraham Dice la Biblia Que se levanta Temprano En la mañana Tomó pan Tomó un odre De agua Y se lo dio Agar Y la despidió Le entregó El muchacho Y Agar Agar Tuvo que salir Agar Tuvo que irse De la casa Debe haber sido Este hermano Un cuadro Realmente Muy triste Muy terrible Para ella Pero Lo más terrible Es lo que Empieza a suceder Con el correr Del tiempo Encontramos Agar Ahora En un desierto La encontramos Allí Con su hijo Ella empieza A notar Que cuando El agua Le falta En el odres Y ya no tiene Cómo sustentar Al muchacho Él empieza A deshidratarse Él empieza A perder Fortaleza Y entonces Ella siente Que su hijo Va a morir Las esperanzas De ella De ver Un hijo Hermoso Pues ahora Empiezan A fenecer Para ella Y el dolor De Agar Es tan terrible Ella deja Su hijo Allí debajo De un arbusto Y ella Se coloca Por allá Bien lejos A la distancia Ella Siente Que su muchacho Va a morir En cualquier momento Ella no quiere Ver todo esto Pero hermanos Míos Ella está En un desierto En un desierto Donde Dios Había hecho Singulares Milagros Y maravillas Pero los ojos De Sara Los ojos De Agar Perdón Estaban Completamente Velados Ella no podía Ver Cómo la mano De Dios Podía venir Y hacer milagro En ese desierto Dios los hizo Con el pueblo De Israel Dios le dio A beber agua A ellos En el desierto Cosa difícil Pero Dios Lo hizo Dios se glorificó De una manera Tal Que ellos Todos Bebieron De la roca Dice la escritura Pero Agar No tenía Esta visión Agar Estaba Atribulada Las circunstancias Que ella Estaba viviendo No le permitían Ver Lo cerca Que tenía La bendición Porque la Biblia Dice Que allí Estaba Una fuente De agua Dios había Puesto Una fuente De agua En ese desierto Pero Agar No veía La fuente Agar Veía El problema Agar Veía El hombre El vacío Agar Veía A su muchacho Muriéndose Pero no veía La fuente La situación Para ella Era Muy difícil Por todo Lo que representaba Tener aquel Odre Vacío Tener su hijo En estas circunstancias Pero lo que ella Tenía que ver En el momento No lo podía Observar Porque ella Estaba Angustiada Por todo Lo que estaba Sucediendo Alrededor De ella Los problemas Hacen Que perdamos La noción Del tiempo Que perdamos De vista Lo espiritual La puerta Que Dios Tiene Para nosotros Porque el Señor Dice He aquí Yo he puesto Delante de ti Una puerta Abierta La cual Nadie Puede cerrar Y Dios Tenía una bendición Para Agar Pero Agar No la veía El hombre Seguía vacío Aunque allí Estaba la fuente De agua Y con el odre El vacío Nosotros no podemos Hacer nada Quizás tenemos El odre Pero si no Tenemos el agua Con el odre El vacío Nosotros no podemos Hacer nada Hay mucho sediento Pero el odre Tiene que estar lleno Con el odre El vacío Nosotros no podemos Darle de beber A nadie La gente Tiene sed La gente Tiene necesidad Pero quieren Ver una persona Que tenga el odre Lleno de agua Para que otros Vengan a beber Para que otros Vengan y se sacien Allí estaba la fuente Pero ella no la veía A veces nosotros Hermanos amados Estamos en un lugar De bendición Y no estamos Viendo la bendición Porque estamos Turbados con los problemas Con razón El Señor Nos dice No se turbe Vuestro corazón Ni tengas miedo Pero a veces Estamos tan turbados Que no logramos ver Cuán cerca tenemos La fuente de Dios Para nosotros Hermanos míos Esta obra Es una fuente De Dios Para este mundo Esta obra Dios la ha levantado Como una fuente Para que todos Los sedientos Podamos beber Del agua Podamos ser Aleluya Bendecidos Por todo lo que El Señor Tiene para nosotros Pero hay gente Que no entiende Todavía Donde Dios Los ha puesto Hay gente Que están turbados Por tantas cosas Y no logran Ver la fuente Donde Dios Los ha puesto Y la fuente Está ahí La bendición Está tan cerca Pero ellos No logran No logran Ver lo que El Señor Está mostrando Ellos tienen El odre Vacío No logran Llenarlo Porque todavía No ven la fuente Todavía no ven Aquella bendición Que Dios Ha preparado Para ellos Y pasa el tiempo Y pasan los meses Y pasan los años Y ellos no logran Salir de esa condición Todavía siguen Cargando El odre El vacío Pero en esta mañana Tú no te puedes ir Con el odre El vacío En esta mañana Tú tienes que llenar El odre Tú tienes que llenar Tu vida Tienes que llenarte De Dios Estás turbado Cansado Fatigado Pero no puedes andar Con el odre El vacío Porque no vas a poder Darle a nadie Nada Si tú no te llenas De la bendición Que Dios tiene Para tu vida Hay bendición De Dios En esta obra Pero tú tienes Que buscarla Hay bendición De Dios En esta obra Pero tú tienes Que llenarte De esa bendición Aquí hay agua Aquí hay gloria Aquí hay poder Aquí hay unción Aquí hay vida De Dios Pero tú tienes Que llenarte De eso Tú tienes Que decirle Señor Llena mi odre Llena mi odre Señor Porque hay Mucha necesidad Pedro y Juan Iban a la hora De la oración Ellos iban Al templo Allí estaba Un cojo Que siempre Estaba En la misma Condición Pedro y Juan Se quedaron Viendo Y le dijeron No tenemos Plata ni oro Pero ellos Dijeron De lo que Tengo Te doy De lo que Tengo Te doy Era que el odre Estaba lleno Cuando el odre Está lleno De lo que Tenemos Podemos dar Cuántas personas Se acercan Para buscar Un consejo Cuántas personas Vienen Cuántos amigos Cuántas personas In conversa Están esperando Una palabra Están esperando Una orientación Cuántas personas Desean recibir Algo de nosotros Y dicen Yo voy a acudir Aquí a mi vecino Porque mi vecino Es cristiano Mi vecino Va a una iglesia Mi vecino Todos los días Lo veo con una biblia Todos los días Lo veo con su familia Cantando Y alabando a Dios Voy a buscar algo Voy a ver Que tiene mi vecino Supuestamente Ese vecino Tiene que tener El odre lleno Tiene que tener algo Porque si está Buscando a Dios Él no puede Estar vacío Hay una fuente Donde nosotros Podemos llenarnos Todos los días Si esta fuente Está disponible Yo no puedo dejar Que mi vida Se vacíe Se seque Se muera Espiritualmente Hay un lugar Donde hay mucha bendición Hay gente Buscando esta bendición Hay gente Corriendo De un lugar A otro Buscando Lo que nosotros Ya tenemos Hay gente Que viene A nuestras iglesias Una de las cosas Que Dios Sigue haciendo allá Es que está llegando Mucha gente De otras iglesias Nosotros tenemos Un 40% De la membresía De nuestra iglesia Son hermanos Que están llegando De diferentes iglesias De diferentes organizaciones Porque ellos sienten Que el odres Allá se secó Que en esa iglesia El odres Está vacío Pero ellos sienten Que en esta obra Hay bendición De Jehová Para ellos Que en esta obra Hay palabra De Dios Hay presencia De Dios Hay poder Del Espíritu Y ellos Están llegando Están llegando Con el sediento Y después Que llegan Hay un anciano Que tenemos En la iglesia Él es asistente Jurídico Y él dice Hermano Oh yo tengo 58 años Él llegó Hace como 6 O 7 años A la iglesia Y él dice Hermano Son 50 años Donde yo he visto Tantas cosas En estos últimos años Se ha perdido Tanto la visión Se ha perdido El fuego Se ha perdido La doctrina Se ha perdido Tantas cosas Yo no sabía Que aquí estaba Una fuente Yo no sabía Que aquí había Una bendición Para mi alma Esta obra Es una fuente Y mucha gente Necesita venir A este lugar Y los que vienen Después que empiezan A beber De esta fuente Ya no se quieren Ir después La gente dice Yo me quedo En esta obra Dios me trajo A esta obra Yo vine Para quedarme Yo vine Para recibir Porque esto Es lo que yo Estoy buscando Oh hermanos míos Pero muchas De las personas Que ya están Dentro de la fuente Como que no valoran Lo que Dios Nos ha dado Como que no perciben La bendición Que tenemos Como que están Descuidados Algunos están Pensando hasta En irse Otros están Diciendo Señor yo como Que me voy De este lugar Yo como que Prefiero irme A otro sitio Mire reprenda Al diablo En esta hora Abre tus ojos Abre tus ojos En esta hora Valora lo que Dios nos ha dado Valora lo que Tenemos aquí Valora lo que Dios está Entregando Entiende que No es la mano Del hombre Es la mano De Dios Con ustedes Es la mano De Dios En esta iglesia Es la bendición De Dios En este lugar Es la fuente De Dios Fluyendo En medio De ustedes Hermano mío No No cambia Esta fuente Por otra Hay de ti Si abandonas Esta fuente Hay de ti Si te vas Del lado De esta fuente Tú no sientes Que Dios Te ha puesto Aquí al lado De esta fuente Tú no sientes Que no eres Tú el que Llegaste Si no fue Dios El que te trajo Fue Dios El que te ubicó Y te dijo Yo te voy a dar Espacio Junto a esta fuente Para que te llenes Del agua Que tú necesitas Beber Porque si tú Ves la bendición De Dios Porque tú sabes Lo que Dios Ha hecho Porque entonces Quieres huir Ahora de esta fuente Tus ojos No te permiten Ver la bendición Es necesario Es necesario Entonces Que la lámpara Se encienda Es necesario Que la lámpara De una luz Con mayor nitidez Porque necesita Ver lo que tú No estás viendo En esta hora Pero que el Señor Te lo está revelando El Señor Te está mostrando Que no es tiempo De ocuparse más De las cosas Terrenales Que de las espirituales Las terrenales Perecen Pero las espirituales Permanecen Para siempre Ocúpate Del Espíritu Ocúpate De lo que da vida Ocúpate De las cosas Que Dios Ha preparado Para ti En este momento Ciertamente Hermanos Esta obra Es una fuente Maravillosa Es una fuente De gracia Es una fuente De vida Por eso es que Están atacados Por el enemigo Por eso el enemigo La ataca Por eso el enemigo Quiere cerrar las puertas Por eso el enemigo Quiere Aleluya Crear divisiones Problemas Y situaciones Porque esta fuente De Dios Esta fuente Del Espíritu Pero no habrá Nada No habrá Demonio No habrá Nada Que pueda Detener La bendición Que hay En esta fuente A su nombre A su nombre No hay nada Que pueda Detener esta bendición Porque esta bendición Viene de arriba Viene de lo alto La fuente La fuente de arriba Fluyendo Está La fuente De arriba Está fluyendo Está fluyendo Para nosotros Está fluyendo Para todos Los que estamos Aleluya Cerca de esta fuente Agar no la veía Pero yo creo Que tú la estás viendo En esta hora Yo creo Que tú tienes Los ojos abiertos Ahora Para ver Esta bendición Si otros No lo ven Valóralo tú Si otros No han aprendido A amar esta fuente Ámala tú Si otros Se han alejado Tú no te alejes Si otros Se apartan Tú no te apartes Si otros No ayudan Tú ponte Al lado De los hombres De Dios Valora Aquel Que Dios Ha puesto Allí Junto a la fuente Agar no podía Hacer nada Porque sus ojos No le permitían Ver aquella fuente Hasta que Dios Vino Dios mismo vino Y le abrió Los ojos Aleluya Hay gente Que no ha podido Hacer muchas cosas Para Dios Porque todavía No han visto Todo lo que ellos Pueden hacer Todavía no han visto Cuántas cosas Pueden recibir Y por lo tanto Es necesario Que el Señor Abra los ojos Dios vino Y abrió Los ojos Era necesario Que Dios Hiciera Este tipo De cirugía Dios vino Y le abrió Los ojos Agar Y Agar Ahora Vio una fuente Maravillosa Llenó el odre De agua Dio de beber Al muchacho Se resolvió El problema Dios estaba Con el muchacho Alabado sea El nombre Maravilloso Del Señor Y Dios estaba Con Agar También Y Dios Estaba Con el muchacho Y el Señor Está con nosotros También En este lugar El Señor Está contigo El Señor Está conmigo El Señor Está en medio De nosotros Llenemos el odre Porque aquí Hay una fuente El que no quiera Llenar el odre En esta obra El que no llene Su odre En esta iglesia Yo no sé Donde lo va a llenar Yo no sé Donde puede pensar Que va a llenar El odre Si tú no llenas El odre En esta iglesia Donde hay oración Donde hay ayuno Donde hay búsqueda Del rostro de Dios Donde hay buena palabra Donde hay un hombre De Dios Donde hay presencia Del Espíritu Santo Yo no sé Donde vas a llenar El odre Abre tus ojos Que este es un buen lugar Para que te llene De la gloria De la presencia De Dios Si no lo llenas Aquí No sé Donde vas a llenar Tu odres Pero abre tus ojos Ahora Si no puedes abrirlo Dile Señor Ábremelo Abre mis ojos Señor Abre mis ojos Porque yo quiero ver Todo lo que tú tienes Quizás tú no puedes Hacer más Porque no logras Ver la bendición Pero si se abren Tus ojos Tú vas a ver La fuente Y tú dices Señor Yo voy a trabajar Como nunca antes Voy a colaborar Como nunca antes Voy a cooperar Como nunca antes Voy a servir Como nunca antes Voy a ayudar Como nunca antes Porque Señor Era que no había visto La fuente Que hay aquí Pero hoy Estoy viendo Que esta iglesia Es una fuente Maravillosa Esta iglesia Es una fuente Tan preciosa Pues a partir de hoy Voy a ser diferente O a partir de hoy Yo voy a empezar A darme para ti Como nunca antes Voy a servir Y voy a trabajar Y voy a entregarme Señor Como nunca antes Para la gloria De tu nombre ¿Cuánto dicen amén En este día? Quiere el Señor Que nosotros Podamos aprovechar Todo lo que Él Tiene en esta fuente No es para nosotros Es para nosotros Por eso Dios Te ha traído Quizás tú no pensaste Nunca que ibas Estar aquí Quizás tú nunca Te imaginaste Que el Señor Te iba a traer A esta obra Que te iba a poner Al lado de un varón De Dios Quizás tú nunca Lo pensaste Y nunca lo viste Como posible A lo mejor No lo Lo anhelabas Pero no lo viste Como una posibilidad En tu vida Pero hoy Estás aquí Hoy llegaste A la fuente Hoy llegaste Al lugar Donde el Señor Te ha traído Estás aquí No dejes De tomar De la fuente De arriba Llénate Porque para lo que Dios va a hacer Dios necesita Muchas manos Aquí Pero necesita Manos ungidas Manos llenas De la unción Del poder Y de la gloria De Dios Para que donde Tú pongas Tus manos Jehová Prospere Todo lo que Tú hagas Si tus manos Están ungidas Donde tú Las pongas El Señor Va a poner Su bendición La bendición Abba Santo Aleluya La bendición De Dios Estará sobre ti Para que cuando Tú salgas A la calle Donde tú pongas Las manos Los enfermos Se sanen Los endemoniados Sean libres Las personas Reciban bendición Las personas Alcancen La victoria Los sedientos Sean saciados Dios quiere Llenar Muchas vidas Aquí Dios quiere Llenar Muchos odres En esta iglesia Dios se va A mover De manera Maravillosa Pero es necesario Que llenes El odre El odre No puede Estar vacío Quizás Te has estado Descuidando En muchas cosas Pero es necesario Llenar el odre Volver otra vez Y decirle Señor Yo no quiero Mi odre Vacío Yo quiero Tener mi odre Lleno Porque hay mucho Trabajo Hay una labor Grande Hay un trabajo Precioso Hay una labor Maravillosa Y yo quiero Que me llenes Y me uses En este tiempo Que me uses En esta hora Porque es el tiempo Y es la oportunidad Que tengo ahora Tus manos Estarán ungidas Y todo lo que tú hagas Jehová lo prosperará Así sucedía con José Así sucedía con Isaac Así ha sucedido Con los hombres de Dios Pero también va a suceder Contigo Dios no te dejará En vergüenza No Dios no te ha llamado Para dejarte en el camino Él no te dejará Él te pondrá En alto Oh por cuanto Lo has conocido A Él Por cuanto Has confiado En el Señor Yo te pondré En alto Por cuanto Has conocido Mi nombre Me invocará Y yo te responderé Contigo Estaré En la angustia Me glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Dice el Señor Eso es contigo ¿Lo quieres En esta mañana? Eso es contigo Hermano Hermana ¿Lo quieres En esta mañana? ¿Lo quieres En este día? ¿Lo quieres Tomar? Es contigo En esta hora Se necesitan Vidas Para ayudar A hacer Este trabajo Los que hay Usted dirá Pero ya hay Unos cuantos Pero no son Suficientes Lo que viene Es mayor Lo que viene Es grande Apercibete Apercibete Prepárate Prepárate Porque tus ojos Todavía no han visto Lo que el Señor Tiene programado Tus ojos Todavía no logran ver Y no logran entender El propósito Del cual se está Hablando En este lugar Pero Dios Quiere que los abras En esta mañana Deja que Dios Trabaje Deja que Dios Obre Tus ojos Se van a abrir Y cuando tus ojos Se abran Tú vas a ser Aleluya Una fuente De inspiración Para otro Tú vas a actuar En el espíritu Tú vas a actuar De una manera Diferente Tú te vas a mover En otra dimensión Tú vas a hablar Diferente Tú vas a caminar Diferente Tú vas a hacer Cosas diferentes Porque vas a tener Una visión Completamente Renovada En el poder De Dios Y en el poder De su palabra Todo el que lo crea Póngase de pie En este día Alaba a Dios Con libertad Alaba a Dios Como quieras hacerlo Si quieres venir Al altar El altar está abierto Aleluya Aleluya El altar está abierto Aleluya Hay bendición De Dios Oh gloria a Dios Hoy Dios quiere abrir tus ojos Hoy tus ojos Hoy tus ojos van a ser abiertos Tú vas a ser un varón De ojos abiertos Para lo que Dios quiere Vas a ser una mujer De ojos abiertos Para lo que Dios quiere Tus ojos no estarán cerrados Se abiertos Se abren tus ojos En este día Se abren tus ojos Para algo grande Se abren tus ojos En esta mañana Se abren tus ojos Para las naciones Se abren tus ojos Para la obra misionera Se abren tus ojos Para otros horizontes Se abren tus ojos Se abren ahora Se abren tus ojos El Señor quiere Que tus ojos se abran Para que vean las maravillas De tu ley Ábrelos ahora Y dile Señor Estoy dispuesto Estoy dispuesto Dile Señor Estoy dispuesto Estoy dispuesto Señor Dígaselo ahora Señor estoy dispuesto Porque ahora estoy viendo Ahora estoy viendo Ayer no veía Pero ahora estoy viendo Señor Ahora voy Ahora me moveré Ahora haré lo que tú quieres No voy a poner No me voy a oponer No voy a ejercer oposición Ahora acepto Ahora entiendo Ahora me entrego Ahora me rindo Dios va a levantar Varones de fe aquí Varones que van a creer Cosas grandes Quizás ayer No entendías Porque Dios Está hablando contigo Porque el Señor Ha venido Tratando con tu vida Últimamente Y ha venido Redargullendo Tu espíritu Y poniendo un sentir En lo más profundo De tu alma Quizás tú no lo entendías Pero hoy Se abren tus ojos Hoy se abren Tus ojos Aleluya Recibe en este día La visión Recibe en este día La visión Recibe la visión De Dios Recibe la visión Del espíritu Recibe en este día Recibe en esta hora Es para ti La visión En este tiempo Recibe en el nombre De Jesús Tómala Tómala ahora Ahora Abakiyah 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 Tú te moverás En la visión Tú te moverás En lo que yo he preparado Para ti Abakiyah 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 Recibe la hora Ay Señor Tú caminarás Caminarás Y no te cansarás Caminarás Y no te fallarás Correrás 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 Abakiyah 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 Oh, gloria a Dios Oh, bendito su nombre para siempre Oh, gloria al Cordero Recibe la fortaleza Recibe la bendición Recibe el fuego de Dios